¡Hola a todos! ¿Quieren ir conmigo a una gran aventura? ¿Quién me ayudará a divertirnos? ¡Disfrutar! ¡Disfrutar! ¡No los oigo! ¡Disfrutar! ¡Disfrutar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Al fin hemos llegado, Mickey! ¡Así es, Minnie! ¿Por qué no nos podíamos perder esta gran celebración? ¡Veo a muchos bellos invitados por acá! ¡Saludemos, Mickey! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡A ver! ¡No los escucho! ¡Más fuerte! ¿Cómo están? ¡Les cuento que estamos en la búsqueda de alguien muy especial! ¿Está por aquí una bella princesa? ¡Su nombre es Laia! ¡Vaya, Minnie! ¡Creo que es ella! ¡Y veo que está hermosa! ¡Hoy hemos venido para desearle un feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Laia! ¡Eres una princesa muy bella! ¡Ajá! ¡Junto a Minnie hemos venido a visitarte en tu día especial! ¡Queremos que pases un bello cumpleaños! ¡Junto a nuestras canciones, entretenidos bailes, grandes sorpresas y nos tomemos muchas fotografías! ¡Invitamos a todos tus amigos a participar! ¡Muy bien! ¿Qué te parece, Minnie? ¡Si para comenzar decimos todos las palabras mágicas! ¿Están listos? ¡Muy bien! ¡Repitan conmigo! ¡Mizca! ¡Musca! ¡Micky Mouse! ¡Que comience la fiesta! ¡M, I, C, K, E, I, D, A! ¡M, O, U, S, G! ¡Ese soy yo! ¡M, I, C, K, E, I, D, A! ¡M, O, U, S, G! ¡Es la casa de Mickey Mouse! ¡Vengan ya a disfrutar! ¡Es la casa de Mickey Mouse! ¡Presentando a Minnie! ¡Micky! ¡Aquí! ¡Es la casa de Mickey Mouse! ¡Vengan ya a disfrutar! ¡M, I, C, K, E, I, D, A! ¡M, O, U, S, E! ¡M, I, C, K, E, D, A! Cuando este mundo te trata mal Nos daremos ¡Ahí estaremos! ¡Los héroes del Clotus son y tu son! Llegaremos para ayudar Usaré mi mente para elevarte Y mis moños mucha fuerza tendrán Con velocidad Con velocidad ¡Ya no hay trabajo ya! Sin fuerza necesitas Conmigo contarás Así es Si quieres elasticidad ¡Ya no hay que buscar! ¡Los héroes del Clotus son y tu son! ¡A luchar! ¡La ganar! ¡Por la verdad! ¡A luchar! ¡Y a ganar! ¡Por la verdad! ¡Por la verdad! ¡Guau, Minnie! ¡Qué grandes bailarinas son todos nuestros amigos! Todos lo han hecho muy bien ¿Qué te parece si ahora todos nuestros amigos y amigas buscan una pareja y bailamos un romántico vals? ¡Me encantaría! ¡Qué tal, bella princesa! ¿Me permites esta pieza? ¡Oh, sí, príncipe Mickey! ¡Hoy juntos bailaremos amigos para siempre! ¡¿Quién más podría ser que tú y yo?! ¡Tú, bat bat bailes muy bien! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, me encanta cuando giramos! Hoy juntos bailaremos Amigos para siempre ¿Quién más podría ser que tú y yo? ¿Quién más podría ser de tú? ¿Quién más podría ser que tú y yo? ¡Estamos listos ya! Sin saber a dónde ir, pero pronto llegarás Bailaremos ya con Mickey Mouse Será una gran aventura, todo lo podremos hoy lograr Será una gran aventura, con tus amigos disfrutar Disfrutar, disfrutar, disfrutar con Mickey Disfrutar, disfrutar, disfrutar con Mickey Disfrutar, disfrutar en este día feliz ¡Sí! 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 vocês! ¡Sí! 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 Música Música ¡Muestra bella princesa! Cantemos todos juntos a la cuenta de 1, 2 y 3. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Te deseamos a ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Feliz! ¡Feliz! Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz Con los viejos amigos y los nuevos también Que tengas siempre salud y suerte también Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz En este día especial te deseamos lo mejor Que tengas siempre salud y amigos también Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz Sol a las velitas y pide un deseo Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz ¡Feliz cumpleaños! ¡Vaya Minnie! ¡Ya ha llegado el momento de volver a nuestro mágico castillo ¡Así es Mickey! Esperamos que todos nuestros amigos se hayan divertido Y a nuestra amiga Laia le deseamos un feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños Laia! ¡Pronto nos volveremos a ver! ¡Eres una hermosa princesa! ¡Gracias por invitarnos! ¡Que tengas un hermoso día! ¡Hasta pronto amigos! ¡Ustedes son una familia muy bella ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.